Es decir, que está acá el doctor Abdala en línea y que tiene cinco minutos. Ah, bueno. Hola, Bartolomí, ¿cómo te va? Estoy con Dautaro Nieto Fangul y con Horacio Fernández, acá entre ustedes y nosotros, Ecomedios. Veníamos hablando, bueno, la parte económica le hemos hablado y la parte política también con nuestro amigo Roberto Kachanovsky. Y ahora estábamos hablando justamente de algunos que decían que el Congreso no estuvo a la altura de las circunstancias, tenemos algunas disidencias. Y yo creo que el Congreso actuó bien y creo que, mejor dicho, el Congreso, un sector del Congreso, no generalicemos, creo que el sector de la libertad base estuvo correctamente dirigido. Faltó a lo mejor, hubo impericia con el famoso artículo 155, pero de los 600 artículos originales quedaron 382. O sea que hubo voluntad de aprobar. El poro lo dieron los diputados, 144 votaron a favor. Ahora, si después aparecen en un número de 144, 109, 15, 20 que se dan vuelta, bueno, evidentemente no cumplen con el compromiso, eso ya está hablando mal, pero de ese sector. Yo creo que la libertad avanza actuó correctamente, el pro actuó correctamente, el radicalismo ya había avisado que había algunos que votaban diferente, pero por lo menos se había avisado. Ahora, el resto fue realmente una caja de Pandora, Santa Cruz, Misiones, Santa, Neuquén. No sé vos cómo lo ves esto. Ante todo, buenas tardes Jorge, para vos y para toda la gente que quiere entrar escuchándonos. Un placer, senador, Lautaro Nieto le hable, un placer para mí. Bueno, un gusto también, un placer estar en el aire con ustedes y a través de ustedes con los argentinos. Especialmente, se sabe que lo que se está viviendo en un periodo de sesiones extraordinarias, donde tanto el Congreso de la Cámara Baja como la Cámara Alta, en las distintas temáticas, nos empezamos a reunir, pero creo que esto fue un hecho inédito, algo que realmente en la política, en la democracia, lo valor y los cerebros, obviamente, vos Jorge tenés mucha experiencia como legislador, sabés que cuando está un proyecto, un proceso, todos los resultados en políticas generales que son inciertos, siempre se va detrás del mejor objetivo, y si no sale ni una primera instancia, hay una segunda instancia en la cual hay que posponer los deseos. Nosotros, desde la libertad Baja, teníamos el deseo de que la institución extraordinaria trabajara y sacara adelante las ideas que se habían planteado originalmente en campaña, que creo que son los que tenían el camino correcto para poder correr los sentidos pies, con lo que hemos dicho, con lo que no se presentó, con lo que era de regulación del Estado en cuestiones básicas del ciudadano, especialmente de la actividad privada, económica, del servicio, y bueno, lamentablemente, no se pudo obtener el resultado que nos traje, pero esto nos implica que no se siga, va a seguir insistiendo, se va a seguir trabajando, dialogando, y creo que por el arte nos sigue quedando una ardua tarea para todos los legisladores, y resaltarte que lo que se vio ayer fue exclusivamente la Cámara de Diputados, nosotros, senadores, aún no habíamos empezado a trabajar esta temática, ¿no? Evidentemente, lo que yo digo es que mi ley ganó con un 56% de los votos, la gente votó un cambio, la gente está esperando ese cambio, algunas cuestiones, lo hablábamos el otro día, ya se están produciendo, la desregulando, digamos, toda la eliminación de aquellas trabas burocráticas, desregulaciones que realmente ahogan a las pymes, se están suprimiendo, la Inspección General de Justicia también está trabajando, trabajando, no, ya se está viendo en los frutos de que las sociedades salen en un tiempo asas breve, que se está trabajando, a lo mejor el gobierno no lo comunique, la gente a lo mejor dice qué están haciendo, pero se están haciendo muchas cosas, lo que pasa es que después, si vos vas al recinto, como ayer lo hablaba con Cristian Ritondo, tenés un compromiso que vas a votar, que en este inciso te lo voy a votar en contra, en este otro inciso te lo voy a votar a favor, pero una vez que cerraste el paquete, fuiste al recinto, y de repente te aparece con un domingo 7, un gobernador, no voy a hacer nombres, pero un gobernador que tiene una voracidad de decir, bueno, yo quiero más, y como en el coroteo el voto mío puede definir, bueno, voy a votar, entonces, viste, nadie habla de extorsión, pero sí habla de que cuando llegás al recinto, no te pueden sorprender diciéndote, ah, no, esto no se había hablado, vengo a Cristian, estaba todo hablado, y todo cerrado, no iba a haber sorpresas, había incluso algunos artículos que se iban a ganar con una diferencia no muy grande, 4 o 5 votos, pero sabía todo como venía, y de golpe y porrazo, te empiezan a 20 votaciones, te hacen perder 12, y bueno, vos decís, acá me están tomando el pelo, voy a ir a un holocausto, entonces me parece que a lo mejor se tendría que haber pedido un cuarto intermedio sin que volviera a comisión, en fin, pero bueno, yo creo que esto va a servir también para que todos reflexionemos un poco en el sentido que a lo mejor habría que haber hecho las leyes ir con instrumentos separados, pero claro, también uno se pone a pensar el favor, el humor que hoy tiene social, que hoy lo acompaña a Javier, a mi ley, por ahí uno de cuatro o cinco veces, no va a ser el mío, y los tiempos parlamentarios, muchas veces son muy largos, no sé cómo vos decís esto también. Mirá, Jorge, la verdad me quedo con esa expresión que vos dijiste, creo que son momentos de mucha reflexión, son momentos en que hay que tener como seres humanos una actitud positiva, que tenemos que, no hay que bajar los brazos, y todo es lo que hay que pensar que estos temas se han propuesto, que de alguna manera nadie da por terminada las ideas justamente porque hubo un día, digamos, que no sabían las cosas como se pensaba, y creo que desde ese punto de vista a la gente que se ha de lo suficientemente claro y se ha ido siendo entusiasta, es que esta idea de la libertad, más temprano que tarde, se van a terminar aplicando, porque ya varias de ellas, como vos bien dijiste, están funcionando bien a través del DNU y otras tantas que tendrán que venir a través de los proyectos de ley. Así que desde ese punto de vista, creo que, como te decía, quedarme con esta frase tuya, es un momento de mucha reflexión, de recuperar todo el ánimo posible, y de ser conscientes y seguir dialogando, porque lo que no podemos hacer como hombres de la política es, a mi modo de ver, entender que esto, acá ha habido solamente un diálogo que no va a ser sincero, y bueno, a partir de ahí, según lo que he escuchado, hay que dialogar y sincerarse entre las fuerzas políticas, es lo más importante. ¿Cómo repercutió esto en el Senado? La verdad es que no había llegado esto del Senado, no nos podemos, de alguna manera, no nos hemos puesto los demás senadores a dialogar, obviamente, que me imagino que todos deben tener su opinión, porque los legisladores y los senadores son toda gente de la política, y todos tienen su mirada. Pero la verdad, te prometo esa respuesta para cuando lo hable con ellos, no he tenido conversación con muchos dirigentes, sobre todo con los más importantes, así que no le animo a ver esa respuesta, pero indudablemente nosotros estábamos ya listos, esperando esta ley, y bueno, habrá que esperar que en algún momento vaya. Te preguntaba eso porque la verdad que fue bochornoso ayer haber festejado como la final de la Copa del Mundo por parte del kirchnerismo, abrazándose como si hubieran sacado, como si hubieran tenido un triunfo épico, y el único triunfo fue que jorobaron más a la gente, que la perjudicaron a la gente, perjudicaron a todo el mundo, a los jubilados, a los asalariados, y los festejaban como un triunfo. Yo lo dije en Crónica TV, que la verdad que fue bochornoso, y también señalé que me dio mucha vergüenza verlo a Eduardo Valdés festejando, porque Eduardo Valdés, que en su hora fue amigo mío, que esa mitad se rompió cuando se robó una vacuna, porque el vacunado VIP es alguien que se apropió de un bien del Estado, como eran las vacunas, y tronchó la vida de una persona, seguramente que murió por no tener la vacuna, entonces los veo festejando y yo digo, cuando los miraba decía, ¿qué están festejando? Están festejando que el país lo van a seguir manteniendo en la postración. Eso realmente me dio repugnancia. Te digo porque, como verlo al bistur comiendo pochoclo y el otro diciendo cinco minutos en helicóptero, o sea, es como una Argentina que parecería que no aprende, que si no nos ponemos... Oh, mirá, ya mismo, te voy a contar un breve cosa. Un minuto de silencio de Piñera. Boric, que es izquierda, le rindió todos los honores. ¿Sabés lo que hicieron los diputados del Frente de Izquierda nuestros? Nuestros, digo, de la ciudad. Se levantaron para no hacer el minuto de silencio y se fueron a la fuerza. ¿A vos te parece que eso es digno? Porque tenés un pensamiento digno. Es un expresidente, llegó por la fuerza de los votos. Y se fueron a propósito, la vi en Miriam Bregman, se iban como lauchitas para estar fuera del recinto. Eso es una cosa... Eso sí es bochornoso. Entonces, decís, me parece que no... Creo que me da la sensación que a lo mejor en el Senado vos visualizás que hay otro clima, que la gente está... que los senadores y señoritas están comprendiendo que la hora es grave. Me parece, no sé, por algún comentario... ¿No? Mira, la verdad, Jorge, que soy el entrevistado, pero la verdad que me gustó mucho escucharte. Comparto mucho de las cosas que dijiste, del criterio, la coherencia, el sentido común que vos le ponés. Y confío plenamente que desde el Senado nosotros tenemos que celebrar la norma necesaria para seguir adelante, para poner a la Argentina de pie, y hacer respetar ese triunfo del 19 de noviembre, en donde una mayoría eligió el cambio sobre el constituyente. Te agradezco la palabra, pero que la gente sepa de que la persona a la que estoy entrevistando, estamos entrevistando yo, es la misma persona que hace unos meses atrás en San Luis, San Luis, un feudo si los hay, le ganó al actual gobernador Claudio Poggi, le ganó al Alberto Rodríguez Sá, le ganó al hermano del Alberto Rodríguez Sá, le ganó al radicalismo, al PROA, a todas las fuerzas políticas. Este señor se llama, que la gente sepa, que conozca bien el nombre, ya lo conoce, por supuesto, por las notas que está haciendo, obviamente muy estudiosas, por cierto, es Bartolomé Esteban Abdala. Entonces, si es Esteban Bartolomé o Bartolomé Esteban. Pero para que la gente se... Es Bartolomé Esteban, Jorge. Bartolomé Esteban. Y te tengo un enorme respeto intelectual, y sobre todo porque sos aquellas personas que son suave en el trato y firme en el propósito, porque no sos petulante, ni mucho menos, al contrario, una humildad, pero que la gente sepa que terminó con un feudo. Así que eso te lo tenemos que agradecer a todos los argentinos. ¿Cortó Abdala, Jorge? Se le cortó. ¿Se cortó? Sí, sí. Sí, sí, se le cortó, se le cortó. Sí, hablé demasiado, me parece, ¿no? No lo dejé hablar.